...Antonio José de Sucre de 1979, un trofeo de plata y 195.000 bolívares al ganador. Partida, la alargada es mala para múltiple, hace extraño si queda último, va el favorito Roscón con Avirón y Bagur a pelear por el primer lugar. Está dominando ligeramente la situación Avirón, en el segundo corre Bagur, en el tercer puesto Roscón, al cuarto avanza Pillastre, quinto Superfly, luego aparece Ozolemío con Popo Catepel y Runmay, después múltiple, más atrás Guarauno con Rigoletto, luego corre Pelotari con Timbalero, penúltimo repechazo junto con el caballo Don Floro. 22, un quinto, los primeros 400 metros y Avirón está dominando en el clásico Antonio José de Sucre, aunque el potro Roscón y Bagur se le vienen encima, Bagur por el centro y Roscón por fuera en la pelea, mientras que insiste Avirón en la lucha, están peleando Avirón nuevamente y el caballo Roscón Bagur quedó tercero, viene Pillastre avanzando para el cuarto y Ozolemío se cuela por dentro para el quinto, entran ya en la recta final y Roscón el favorito se viene a la punta, el potrillo, Roscón viene avanzando fuerte por dentro para el segundo puesto, Pillastre con Avirón y también para el cuarto Ozolemío, pero Roscón, el pupilo del ara San Isidro tiene el triunfo asegurado, no puede perder Roscón el Antonio José de Sucre del 79 y les ganó fácilmente Roscón, segundo Pillastre, tercero Ozolemío, cuarto Avirón, luego Bagur, Ronmey, Rigoletto, Guarauno, Don Floro, Soperfly, Timbalero, Múltiple, repechazo, penúltimo, Popo Catepel junto con Pelotari.